Música Hola amigos de Capitocompro, mi nombre es Álvaro Castillo y en esta ocasión tenemos al Mazda MX-5 Miata 2014 modelo que se mantiene como uno de los mejores convertibles del mercado al ofrecer diversión y refinamiento a un precio muy asequible Vamos a probarlo ahora Música Para esta edición 2014, el Mazda MX-5 Miata está disponible en tres niveles de equipamiento el Sport, el Club y el Grand Touring nosotros estamos probando la versión Club En cuanto a consumo de combustible, este auto tiene la capacidad de recorrer 21 millas por galón en ciudad, 28 millas por galón en carretera y 24 millas por galón en trayecto combinado Música El look por dentro es agradable, coqueto y sin acceso lo suficientemente neutro como para seducir por igual a una mujer que un hombre Música 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 El Mazda MX-5 Miata 2014 es sin duda una especie de juguete para adultos Es diversión al volante Recuerda que para más información puedes entrar a queutocompro.com Nos vemos en la próxima Música Música Música